Duérmete mi lunita, sol de los hombres y te haré una junita de caracoles. Duérmete, gitanito, de mis entrañas. Que eres tu más bonito, que rey de soñas. Ea la ea, ea la ea, pañalito de nieve, plazo de sea. Duérmete mi pibe, vitalidad, duérmete mi dueño. Duérmete mi pibe, vitalidad, duérmete mi dueño. Que está tu mamita, vitalidad, velándote el sueño. Ea la ea, ea la ea. Pañalito de nieve, plazo de sea.